¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de la más reciente reimaginación, por no decir remake, de Anthony DiBlazzi para su película The Last Ship, que en este caso se llamaría Malum. Entonces veamos algunas imágenes y les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció. En este caso, Anthony DiBlazzi hace una actualización de su propia película The Last Ship, con el co-guionista que participó en esa misma película en el 2014. Ampliando la narrativa de la película original y ofreciendo una actualización tanto en lo ocultismo y dándonos mucha más sangre de la que veíamos en el 2014. Malum, a diferencia de The Last Ship, ofrece una interesante introducción hacia una cosmogonía, un universo demoníaco bastante sangriento, con momentos tensionantes y sobre todo con muchísimo terror psicológico. Malum nos cuenta la historia de Jessica Loren, una joven y prometedora policía que pide el turno de la noche para poder entrar al edificio en donde su papá tuvo un incidente y terminó matando a todos sus compañeros en un ataque de locura. Y pues finalmente Jessica Loren va a este edificio para poder escudriñar y saber qué fue lo que en verdad pasó con su padre y por qué él actuó de esta manera. Finalmente pues esta comisaría abandonada está rodeada de una secta satánica que aún se mantiene vigente, pero al momento en el que Jessica Loren entra a este edificio comienzan a revivir estos fantasmas del pasado y comienzan a atacarlas de una manera bastante psicológica. Y pues en este caso la secta tendría este afán de terminar lo que alguna vez iniciaron y la inexperta gente tiene que enfrentarse a su pasado y descubrir que su padre estaba envuelto en algo muchísimo más oscuro y en algo muchísimo más demoníaco. Es una película que aprovecha la primera secuencia para introducirnos de lleno y mostrarnos lo que vamos a ver alrededor de pues la hora y pedazo que dura esta película. Y sin embargo creo que en la primera secuencia, en el momento en el que el papá de Jessica Loren comienza a asesinar a todos sus compañeros y al final pues le termina pegando un tiro en la cabeza de una de sus compañeras. Marca el tono en el que Anthony Di Blatzi quiere manejar la película que a diferencia de la película del 2014 pues era un poco más limpia, entre comillas, más asepsia en sus tomas y no tanto dejado y con mucha sangre. Los decorados y el espacio en donde va a convivir o donde se va a meter esta policía pues es un poco más asqueroso y un poco más oscuro que pues de lo que veíamos en la película del 2014. Sin embargo la joven agente se muestra un poco más novata y todo lo que hace es en pro de averiguar qué fue lo que sucedió con su padre. También lo que hace su mamá es apoyarla y es una fuerza que ella encuentra para poder sobrepasar todas las adversidades que se le presentan pero sin embargo toda la falta de experiencia que tiene esta gente se nota mucho incluso cuando llega una chica que parece ser una prostituta y entra a la estación de la policía y ella como que trata de limpiarla y atenderla y curar sus heridas y esta misma le dice que si es la primera vez siendo policía o la primera vez como agente en una estación de policía pues ahí se nota un poco la poca experiencia que tiene esta y también esto le va a jugar en contra para momentos en donde tiene que comportarse como una policía y pararse enfrente a las adversidades y comienza a dudar de si lo que está viendo es real o si lo que está sucediendo a su alrededor pues es juegos de su mente o si en verdad esta secta demoníaca la está atacando directamente y esto finalmente hace que la película tenga un sustento narrativo más sólido que la película del 2014 que a pesar de pues no perder el concepto y no perder la idea original creo que la actriz Zula que hace de Jessica permite que la película sea un poco más sólida y se entienda un poco más la motivación y lo que está pasando esta mujer al ser la única que debe atender esta estación abandonada entonces y crea un personaje que si bien es un cliché el cliché del género del terror de llevar a una persona a un lugar que está solo y comienzan a suceder cosas pues ya lo hemos visto en muchas películas pero el personaje hace que se sienta un poco más creíble entre comillas y que se entienda la narrativa un poco más con sustento en el momento en el que Jessica entra a este juego demoníaco que si bien a diferencia de la Jessica de la anterior película es un poco más heroica más empoderada más con más fuerzas y más ímpetu pues termina entrando en el juego psicológico de una maldición de la invocación de algún demonio y cuando se sienta al computador a ver pues el vídeo que supuestamente encontró entre las cosas del papá pues se da cuenta que el poder que está atrás de ella es muchísimo más grande y la supera con creces comienza a jugar con la mente de ella y comienzan los juegos psicológicos y sobre todo el terror que la rodea atacarla y todo este ímpetu que tiene ella pues termina volviéndola loca y entrando en una angustia muy gigantesca que al final pues ya veremos como ella termina y como termina la película que es un poco nihilista o un poco diferente a lo que ya veníamos viendo o lo que estábamos acostumbrados a ver con tantas películas de exorcismos y con tantas películas de posesiones en donde el bien siempre gana pues esta película es un poco más diferencial y da un respiro al género del terror que a pesar de ser un remake que al parecer es lo único que le están apostando las grandes productoras pues creo que es una idea bastante interesante y es una idea que sigue manteniéndose a pesar de nueve años que han pasado de The Last Ship y además esta película expande el universo de la secta demoniaca o de la secta satánica con un John Malum que es un poco más psicópata que su interpretación hace que el personaje sea un poco más estridente y pues a esto hay que sumarle todas las personas que lo siguen todo su séquito y todos los dioses que aparecen alrededor obviamente se mantiene un poco este símbolo y las caras tapadas con velos y con sangre dibujada los símbolos que pues ya veíamos en The Last Ship pero en este caso lo vemos un poco más gore un poco más lleno de sangre un poco más fuerte en la pantalla más marcado y pues ese es el resultado que Anthony Di Blatt se quería para esta película volverlo un poco más grotesca por el lado de la sangre y grotesca por el lado de mostrar un verdadero infierno en la tierra pero definitivamente lo que más llama la atención en esta película son los maquillajes o los efectos especiales en los maquillajes hechos por Russell FX y lograron una demonización un poco más satánica un poco más estridente que a la vista puede impactar un poco más que su versión de The Last Ship y creo que el hecho de llegar al final y en ocasiones mostrarnos a Malum o mostrarnos estos demonios que empiezan a aparecer es bastante interesante la secuencia del campo de tiro creo que le da una introducción muy interesante pues al villano de esta película y finalmente pues los seguidores de John Malum que se van transformando y van teniendo como esta piel pálida con los dientes añejados y llenos de sangre y un poco más demoníacos creo que hacen que la película se disfrute mucho y pues para las personas que van a buscar sangre que van a buscar decapitaciones que van a buscar disparos con escopetas en las caras y hay momentos en donde aparecen monstruos que parecen deformados totalmente hay un momento en donde aparece una persona con una pierna toda roñida o desgarrada de la carne y los efectos especiales están muy bien logrados se agradece mucho que no hayan recurrido a efectos especiales de computadora que pues hoy en día es lo que más están haciendo las películas de terror y pues se agradece un poco estas películas de terror que mezclan si bien los efectos de computadora pero pues le dan un poco más de prioridad a la sangre real a la sangre analógica y todos estos efectos especiales que se logran pues con un buen maquillaje y creo que esto es una de las esencias del género del terror y sobre todo pues un blockbuster como este vale la pena verla si les gusta la sangre creo que van a encontrar momentos bastante divertidos y bastante interesantes de analizar creo que no es el típico chorrero de sangre por chorrero de sangre sino está puesto en sus momentos ideales y logran asustar en ciertos momentos en el que sorprende un poco las decisiones o en el que sorprende un poco incluso en la primera secuencia el escopetazo en la cara y además Malum ofrece un reparto un poco más sólido más tupido entonces vamos a tener muchísima más carne de cañón que pues obviamente los que saben de terror saben que pues irán muriendo a medida que vamos avanzando y también momentos en donde van a haber personas colgadas y creo que es una película bastante creativa al momento de mostrar las muertes y al momento de mostrar la sangre entonces no se siente forzado y no se siente que que sea sangre por meterla a la pantalla y impresionar sino es un poco el estilo que quería el director y se ve muy bien plasmado en la pantalla en conclusión creo que Malum es una película que me sorprendió bastante no esperaba mucho de un remake obviamente los remakes están condenados a fracasar en conclusión creo que Malum me sorprendió bastante no esperaba mucho de un remake los remakes están condenados vamos a fracasar y creo que en este caso Anthony Di Blasi hace un buen trabajo mejora muchísimo a su versión del 2014 y creo que Malum entra a ser un entretenimiento demoníaco bastante interesante no el típico cliché del padre que llega hace el exorcismo y sale victorioso sino y tampoco pues el típico cliché de la persona que llega y tiene una posesión y tiene que enfrentarse a un a un ente demoníaco y pues también sale victorioso sino una versión un poco más desencarnada es un blockbuster es una película palomitera es una película para ir al cine y disfrutar el festín sangriento pero creo que es una película con una muy buena idea el esqueleto que mantiene la ship es muy interesante y en este caso se expande un poco el universo demoníaco y el universo que ya estaba ofreciendo la película del 2014 creo que funciona como una muy buena primera película creo que van a explotar esta idea muchísimo más y le va muy bien en la taquilla creo que es una película que merece la pena y creo que vale la pena también ver una segunda parte porque pues el final que nos deja Malum da por entendido que pues necesita esta secta o necesita este rey demoníaco con esta reina demoníaca muchas más víctimas y encontrar un buen oponente para poder no sé darle más almas al diablo o pues toda esta cosmogonía satánica que a veces vemos en en el cine y pues definitivamente es un poco salida de lo que ya estamos acostumbrados ya lo digo pues el cine del terror cada rato saca películas de exorcismos y posesiones que finalmente son todo lo mismo pero en este caso Malum entra con una idea bastante fresca una idea que pues entra dentro de los estándares comerciales pero que entretiene muchísimo y que sorprende al final este es un descenso a la locura para personas que están buscando mucha sangre y susto tras susto una película que amplía un universo sangriento de la cual podríamos estar esperando mucho más una película que permite que las personas disfruten la sangre y también disfruten una historia muy sencilla de entender y nada si les interesa esta película vayan a verla si está en sus salas de cines vayan a verla ojalá en idioma original con subtítulos porque se pierde muchísimo en la traducción se pierde muchas cosas y muchas referencias incluso algunos rezos o algunas palabras que se dicen en voz baja creo que se pierde mucho en la traducción y pues estas traducciones que son malísimas vayan a verla ya saben para que formen su propio criterio y me dejan en los comentarios qué tal les pareció esta película los estaré leyendo a cada uno de ustedes los invito a seguirme en mis redes sociales ahí también estaré compartiendo más contenido sobre el género del terror y muchísimas gracias por suscribirse no olviden activar la campana para que youtube les avise cuando suba un nuevo video si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror compartanles este canal sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay y nos vemos en un próximo video tal vez con otra reseña mi nombre es Andrés Quintana esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad y nos vemos